El corazón del proyecto Eyes of Things se encuentra en el campus de Ciudad Real. Aquí el grupo VisiLab lidera y coordina la investigación con otros ocho socios europeos y seis empresas para que salga adelante una plataforma informática que permita la visión móvil por ordenador. La plataforma que vamos a construir debe ser genérica de forma que cualquiera la pueda utilizar en distintas aplicaciones. Por ejemplo, meter ese aparatito, ese circuito en una muñeca, en la cabeza de una muñeca y que con la cámara detecte la cara de la niña y detecte sus expresiones faciales, si está contenta, si está triste y reaccione de alguna forma la muñeca. Luego tenemos otras aplicaciones en videovigilancia. Tenemos una configuración de ejemplo donde se lleva la cámara sobre la oreja de forma que captura lo que la persona tiene delante y de alguna forma le da información adicional sobre lo que ve, entre comillas. El proyecto terminará en 2017 y la Unión Europea aportará 3,9 millones de euros. De ellos, 700.000 euros irán para la Universidad de Castilla-La Mancha, una universidad que tiene más proyectos en marcha como aplicaciones para el desarrollo de la investigación del Alzheimer. Luego tenemos otras aplicaciones para análisis del cáncer en microscopía y también en mamografías. También estamos haciendo unas aplicaciones para temas de ortopedia, pues medida de los pies. Luego también en microscopía estamos incluso metiéndonos con el microscopio para hacer microscopios portátiles y móviles. Algunas de las aplicaciones creadas por ellos ya se pueden encontrar en el Apple Store de nuestros móviles.